Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes compañeros y compañeras, diputados todos. Soy partidaria de que los gobiernos inviertan en obras que den buena imagen a nuestros pueblos y que esas inversiones se realicen bajo un sistema de transparencia y eficacia. Ya que eso es formar parte de un buen ejercicio de los impuestos que pagan los contribuyentes aplicados al bienestar del pueblo por gobiernos eficientes. Hoy nos encontramos ante un gran dilema. Tenemos un Estado endeudado, compromesas incumplidas, pueblos olvidados y ciudades que son reflejos de sus buenos o malos gobernantes de periodos pasados y presentes. El presente decreto presenta la autorización de un préstamo cuya finalidad es cumplir compromisos de obras para el mejoramiento urbano de municipios de Quintana Roo. Compromisos que se adquirieron desde el inicio de esta administración, desde el 2016, es decir, antes de la pandemia. Compromisos de campaña del actual gobierno y compromisos adquiridos en audiencias públicas realizadas cuando se instaló el Ejecutivo. Y como lo dice, el dictamen pretende autorizar al Poder Ejecutivo por conducto de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a contratar por un plazo de hasta 20 años uno o varios financiamientos con una o más instituciones financieras mexicanas a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores directamente o a través de cualquier vehículo constituido para el efecto IOA que actuó como deudor por un monto de hasta 820 millones de pesos. Y pues todo pareciera normal ante esta petición del Ejecutivo, pero hoy tenemos otra realidad. Somos uno de los estados más endeudados en México. Esto según el informe del sistema de alerta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el endeudamiento excesivo es una variable que alerta a una crisis financiera que sin lugar a dudas afecta negativamente el desarrollo de pueblos y ciudades de nuestro Estado. Hoy veo más deuda y más de cuatro años con un lento crecimiento. Es cuanto.